La Virgen María Purísima 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 Santa María Purísima La Virgen 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 María Purísima Perdona nuestras La Virgen María Purísima La Virgen María Purísima Bendita tú bendita tú Dios te salve María Bendita tú eres La Virgen María Purísima Madre de Dios Ruega por nosotros Amén Con tu luz Ya no soy nuestro Señor Santa María María Purísima La Virgen María Purísima La Virgen María Purísima La Virgen María Purísima La Virgen María hombres de buena voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un ángel avisa a unos pastores, les traigo una buena noticia, hoy les ha nacido el Mesías, el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a José y al niño recostado en el pesebre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defienden. Del COVID-19, díganos Señor. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima. El cuarto misterio que contemplamos, la presentación del niño Dios en el templo. Todos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Los primogénitos judíos debían ser consagrados al Señor. José y María llevan al niño Jesús al templo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Maestro y Mesías, no viene a aborir la ley, sino a darle plenitud. Por eso se sujeta a aquella prescripción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La ley marcaba como ofrenda de los pobres un par de tórtolas o dos pichones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Había en Jerusalén un hombre justo llamado Simeón. En ese momento se encontraba en el templo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin ver primero al Mesías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomó en sus brazos al niño y exclamó, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y añadió, este niño ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y dirigiéndose a la Santísima Virgen María, le anunció, y a ti una espada te atravesará el alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se presentó también una santa mujer llamada Ana, que se había dedicado a servir al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También ella se acercó para ver al niño y se puso a dar gracias a Dios públicamente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ilumínanos con tus alas, protégenos y con tu espada, defiéndenos. Del COVID-19, Líbranos, Señor. Ave María Purísima. Sin pecado, concedida María Santísima. El quinto misterio que contemplamos, el niño Jesús es perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Cuando Jesús cumplió doce años, acompañó a sus padres a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el templo de Jerusalén, las sagradas familias se unen a las plegarias y sacrificios que ofrecen los sacerdotes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, niño, eleva también su oración al Padre. Mira aquellos sacrificios de animales incapaces de salvar a los hombres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. José y María iban de camino a Galilea, pero al fin de la primera jornada descubrieron que Jesús no iba con ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, en lugar de volver a Nazaret, se quedó en Jerusalén, fue al templo y se puso a platicar con los doctores de la ley. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al tercer día, José y María lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María se acercó a Jesús y le dijo, hijito, ¿por qué te has portado así con nosotros? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús le respondió, ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ellos no entendieron sus palabras y entonces Jesús volvió con ellos a Nazaret. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima guardaba todas esas cosas en su corazón, Jesús vivió con ellos como un hijo de familia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros los pecadores, San Miguel Acángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Del COVID-19, líbranos, Señor. Ave María Purísima. Sin pecado conseguida, María Santísima. Este Padre nuestro y estas tres Ave María las ofrecemos por las intenciones del romano pontífice, del Papa Francisco, y reclamamos para nosotros y nuestros familiares difuntos las indulgencias. Yo también las reclamo para los agonizantes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios, Padre Virgen, purísima y castísima, antes de el parto. En tus manos encomiendo mi fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, hijo, virgen, purísima y castísima, durante el parto. En tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios, Espíritu Santo, virgen, purísima y castísima, después del parto. En tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, virgen, madre, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, o virgen María concebida sin pecado original, rogad por nosotros los pecadores que recurrimos a vos. Letanías a la Virgen. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, éñenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Dios, Hijo, Redentor del mundo. Dios, Espíritu Santo. Santísima Trinidad que eres un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Jesucristo Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre intacta Madre siempre virgen Madre inmaculada Madre amable Madre admirable Madre del buen consejo Madre del creador Madre del salvador Madre del redentor Madre de misericordia Virgen prudentísima Virgen digna de veneración Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen clemente Virgen fiel Especo de justicia Trono de sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vasto digno de honor Vasto de insignia de devoción María Rosa Mística María Rosa Mística María Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina Asunta del Cielo en Cuerpo y Alma Reina del Santísimo Rosario Reina de las Familias Reina de la Paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia a nosotros y damos la paz Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No despreces las súplicas que te dijimos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Amén Dale Señor el descanso eterno Dale Señor el descanso eterno Dale Señor el descanso eterno Que el alma de nuestros familiares difuntos Especialmente el alma de nuestros familiares Descansen en la paz del Señor Así sea Ofrecemos esta salve por nuestras familias a la distancia Para que sean bendecidos y protegidos de todo mal Dios te salve Reina y Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Te rogamos Señor que infundas tu gracia en nuestros corazones Para que así como por el anuncio del ángel Conocimos la encarnación de Jesucristo Por su pasión y por su cruz Seamos llevados a la gloria de la resurrección Por mismo Cristo nuestro Señor Amén Ave María Purísima Ahora vamos a rezar estas dos oraciones a la Virgen Que nos regala el Papa Francisco Preparando nuestros corazones para el mes de mayo Oración a María Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios En la dramática situación actual Llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero Acudimos a ti Madre de Dios Y mediante Madre de Dios y Madre nuestra Y buscamos refugio bajo tu protección Oh Virgen María Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos En esta pandemia de coronavirus Y consuela a los que se encuentran confundidos Y lloran por la pérdida de sus seres queridos A veces sepultados de un modo que hiere el alma Sostiene a aquellos que están angustiados Porque para evitar el contagio No pueden estar cerca de las personas enfermas Infunde confianza a quienes viven En el temor de un futuro incierto Y de las consecuencias en la economía y en el trabajo Madre de Dios y Madre nuestra Implora al Padre de Misericordia Que esta dura prueba termine Y que volvamos a encontrar un horizonte De esperanza y de paz Como en Cana de Galilea Intercede ante tu divino Hijo Pidiéndole que consuele a las familias De los enfermos y de las víctimas Y que abra sus corazones a la esperanza Protege a los médicos A los enfermeros Al personal sanitario A los voluntarios Que en este periodo de emergencia Combaten en primera línea Y arriesgan sus vidas Para salvar nuestras vidas Acompaña su heroico esfuerzo Y concede el esfuerzo Bondad y salud Permanece junto a quienes asisten Noche y día a los enfermos Y a los sacerdotes Que con solicitud pastoral Y compromiso evangélico Tratan de ayudar y sostener a todos Virgen Santa Ilumina la mente De los hombres y mujeres de ciencia Para que encuentren Las soluciones adecuadas Y se venza este virus Asiste a los líderes de las naciones Para que actúen con sabiduría Y diligencia y generosidad Socorriendo a los que carecen De lo necesario para vivir Planificando soluciones sociales Y económicas de largo alcance Y con un espíritu de solidaridad Santa María Toca las conciencias Para que las grandes sumas de dinero Utilizadas en la incrementación Y en el perfeccionamiento De armamentos Sean destinadas A promover estudios adecuados Para la prevención De futuras catástrofes similares Madre amantísima Acrecienta en el mundo El sentido de pertenencia A una única Y gran familia Tomando conciencia Del vínculo Que nos une a todos Para que con un espíritu fraterno Y solidario Salgamos en ayuda De las numerosas formas De pobreza Y situaciones de miseria Anima la firmeza En la fe La perseverancia En el servicio Y la constancia En la oración Oh María Consuelo de los afligidos Abraza a todos Tus hijos Atribulados Haz que Dios Nos libre Con su mano poderosa De esta terrible epidemia Y que la vida Pueda reanudar Su curso normal Con serenidad Nos encomendamos A ti que brillas En nuestro camino Como signo De salvación Y de esperanza Oh clementísima Oh piadosísima Oh dulce Virgen María Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración a María Oh María Tú resplandeces Siempre En nuestro camino Como un signo De salvación Y esperanza A ti nos encomendamos Salud de los enfermos Que al pie de la cruz Fuiste asociada Al dolor de Jesús Manteniendo firme Tu fe Tu salvación Del pueblo romano Sabe lo que necesitamos Y estamos seguros De que lo concederás Para que como en Cana de Galilea Vuelvan la alegría Y la fiesta Después de esta prueba Ayúdanos Madre del divino amor A conformarnos A la voluntad del Padre Y a hacer lo que Jesús Nos dirá Él tomó nuestro sufrimiento Sobre sí mismo Y se cargó De nuestros dolores Para guiarnos A través de la cruz A la alegría De la resurrección Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprece Las súplicas Que te dijimos En nuestras necesidades Ante bien Líbranos De todo peligro O virgen gloriosa Y bendita Amén Ave María Purísima En pecado Concedida María Santísima Ahora vamos a adorar Un momento A nuestro Señor Le vamos a pedir A través de una oración De fe Que sana a los enfermos Y que libere A los oprimidos Señor Jesucristo Yo te bendigo Te alabo Te glorifico Te amo Y te doy gracias Por tu amor Y tu misericordia Permítenos Señor Entrar delante De tu presencia Bendito Rey Para alabarte Bendecirte Y glorificarte Repitan por favor Después de mí Señor Jesucristo Señor Jesucristo Yo me presento Yo me presento Delante de tu presencia Delante de tu presencia Y me someto Y me someto A tu señorío A tu señorío Me pongo tu armadura Señor Me pongo tu armadura Señor Para que en el día malo Para que en el día malo Pueda resistir Pueda resistir Y pueda permanecer firme Y pueda permanecer firme A pesar de todo A pesar de todo Me mantengo firme Me mantengo firme Tomando la verdad Tomando la verdad Como cinturón Como cinturón Llevo el escudo de la fe Llevo el escudo de la fe Para poder atajar Para poder atajar Las flechas incendiarias del demonio Las flechas incendiarias del demonio Acepto la salvación Acepto la salvación Como casco Como casco Las sandalias Las sandalias Del celo apostólico Del celo apostólico Y la espada Y la espada Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Que es la palabra de Dios Que es la palabra de Dios Con la sangre preciosa de Jesús Con la sangre preciosa de Jesús Las ventanas Las paredes El ambiente Y el aire que respiramos Sello mi mente Mi corazón Todo lo que tengo Lo que soy Y lo que hago Sello mi familia A la distancia Señor Jesús Si algún mal hay en mí Si algún mal Han hecho en mí Sobre mi vida Sobre mi alma Sobre mi mente Sobre mi familia Y sobre mi economía Con tu poder Y por tu voluntad Haz Señor Que desde este mismo momento pueda regresar a la plenitud de tu gracia en completa salud y perfecta unión. Te lo pido, Señor, según los deseos y tu santa voluntad. Hoy, bendito Rey de la gloria, para mayor gloria tuya y de la Santísima Trinidad, libre y voluntariamente, renuncio a Satanás, a todo espíritu inmundo. Renuncio, renuncio a todo pecado y sus consecuencias en mi vida. Renuncio, renuncio a todo aquello que me separa de Dios, de la Iglesia Católica, de la Virgen María y de la oración. Renuncio, renuncio, completamente y para siempre, en mi nombre y en nombre de mis antepasados, a todo lo malo en lo que hubiésemos estado involucrados. Hoy, Señor Jesús, te abro mi corazón, te acepto y reconozco en Él, como a mi Señor y mi Salvador. Renuevo en tus manos las promesas de mi bautismo en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, Virgen María, Madre de Dios, ven a nuestra vida y trae contigo, Madre, a los santos y a los ángeles del cielo, para que nos guarden, para que nos cuiden y para que nos protejan de todo mal. Amén, amén y amén. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, bautízame Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Sáname Señor con tu espíritu Sáname Señor con tu espíritu Sáname Señor con tu espíritu Sáname, sáname Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Derrama tu gloria oh Señor Derrama tu gloria oh Señor Sobre nuestra vida Déjame sentir tu gloria Señor Déjame sentir tu gloria mi amor Oh rabándalala y heré Oh rabáquí alabá y ven Espíritu Santo Ven a nuestra vida, ven hermoso Señor Llénanos con tu amor, con tu poder, con tu gracia, con tu majestad Ven que te necesitamos Espíritu de Dios Abre los cielos, rasga los cielos Y derrama tu gloria, derrama tu espíritu Señor Yo te lo pido en esta tarde Señor Facultanos con tu poder, con tu presencia en nuestra vida Bendito Dios de la gloria Tócanos Señor profundamente Un que este lugar Que sintamos tu presencia Señor Que sintamos tu bondad Que sintamos tu misericordia Que sintamos tu poder Tu poderío, tu majestad, tu reinado Bendito Dios en nuestra vida Levántate Dios, levántate Señor Levántate hermoso, levántate Bendito Rey de la gloria Extiende tu mano santa Tu mano poderosa Sobre todo los enfermos Señor Y tócalos en este momento Señor Donde quiera que esté esta enfermedad Yo no los conozco No sé dónde están Pero tú si los conoces Tú sabes dónde están Bendito Rey de la gloria Porque tú eres Dios Y para ti nada hay oculto Señor Pon tu mano bendita Pon tu mano llagada Pon tu mano poderosa Pon tu mano misericordiosa Pon tu mano sobre cada enfermo Sobre cada enfermo en este momento Hermoso Señor Oh rabaquía la banda La batúa La basanda La batía La basaya Bendito Dios de la gloria Sana toda enfermedad Tú la conoces Señor Tú sabes en dónde se encuentra Tú sabes el grado De esta enfermedad Dónde está Qué tiempo tiene Señor Pero sin importar Bendito Rey de la gloria Cuánto lleve en el cuerpo De estos hijos tuyos Ni cuánto tiempo lleve Extendiéndose esta enfermedad Por el cuerpo Señor Ni qué grande sea Bendito Dios de la gloria Tú eres más grande Porque tú eres Dios Señor Pon tu mano bendita Y reprende la calcina La Señor Con el fuego de tu amor Con el fuego de tu Espíritu Santo Bendito Rey Calcina esta enfermedad Que desaparezca Señor Te lo pedimos en esta noche Oh rabaquía la banda La batúa La basaya Sana mi amor Sana mi Rey Sana mi Dios Sana mi Jesús Haz prodigios Signos Milagros Portentos En este pueblo Que tanto te necesita Señor mío Dios mío Sana este pueblo Señor Oh rabaquía la banda La banda La la yere Hoy a la basanda La la yere Haz prodigios Mi amor Haz milagros Mi Dios Porque tú eres Dios todopoderoso Dios eterno Infinito Grandioso Bondadoso Misericordioso Piadoso Señor Ten piedad De este pueblo Mi amor De este pueblo Que hoy te clama Que hoy te llama Que hoy te implora Que hoy te pide Señor Ten piedad Bendito Dios Tú conoces Sus realidades Tú sabes Dónde están Tú sabes Cómo se encuentran Señor Sánalos mi amor Sánalos mi Dios Sánalos Jesús Sánalos Jesús De mi vida Sánalos Jesús De mi amor Sánalos Jesús De mi corazón Sánalos Jesús Pon tu mano bendita Pon tu mano bendita mi amor Aquella mano llagada Señor Aquella mano traspasada Señor Por esos clavos Señor Pasa tu mano bendita Y calcina esta enfermedad Que desaparezca Señor Yo te lo pido Que desaparezca Señor Yo te lo imploro Que desaparezca Señor Yo te ruego De estos hijos tuyos Señor Hoy intercedo por ellos Bendito Dios Hoy intercedo por ellos Mi amor Horra banda Oro por aquellos Que no pueden orar Pido por aquellos Que no pueden pedir Imploro por aquellos Que no pueden implorar Porque tu palabra Lo dice en Mateo 7 7 Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen a la puerta Y se les abrirá Porque todo aquel Que pide recibe Todo el que busca Encuentra Y todo el que llama La puerta La puerta Se le abre Señor Horra bandere De aquí Alabasay Alabas Pasa tu mano bendita Pasa tu mano Llagada Pasa tu mano Misericordiosa Pasa tu mano Poderosa Señor Pasa tu mano Señor Sobre el cáncer Señor Sobre el sida Mi amor Sobre la leucemia Señor Pasa tu mano Sobre toda enfermedad Que esté en la carne Señor Que esté en los huesos Mi amor Que esté en la sangre Señor Que esté en las fibras Más íntimas De su ser Pasa tu mano Bendita mi amor Pasa tu mano Poderosa mi Rey Asignos prodigios Portentos milagros En este pueblo Que me escucha En este pueblo Que me ve Señor En este pueblo Que está buscando Señor Tu amor Tu amor y tu misericordia Pasa tu mano Pasa tu mano Jesús Y sana mi amor Sana mi Dios Sana mi Rey Sana mi Dios Sana mi Rey Sana mi Dios Sana mi Rey Sana, sana Jesús Sana, sana Jesús Jesús, Jesús, Jesús Sana este pueblo Mi amor Sana este pueblo A través de esta internet Sana este pueblo A través de esta oración Este pueblo Que esté reunido Señor Buscando tu gloria Tu presencia Mi amor Y tu palabra Lo dice Señor Que tú nos aseguras Dios mío Que si dos de nosotros Señor Nos ponemos de acuerdo Para pedir algo Mi amor Si lo pedimos Con fe Tú nos lo darás Si se lo pedimos Al Padre Tú nos lo concederás Porque donde estamos Dos o más reunidos Tú estás presente En medio de nosotros Señor Y hoy estamos reunidos En este lugar Hay miles de gente Señor Conectadas en este momento Bendito Dios Y tú conoces Tus realidades Señor Yo te lo imploro Yo te lo pido Pon tu mano bendita Señor Pon tu mano llagada Mi amor Y sana Jesús Sana Jesús Sana Jesús Oh rebequei a la banda La la yere Oh rebequei a la banda La la yere Oh rabanda La la yere Pasa tu mano Jesús 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 Pasa tu mano Jesús 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 Pasa tu mano Jesús Pasa tu mano bendita Tu mano llagada Tu mano poderosa Jesús Y sana Todo tipo de enfermedad Usted quiera que sea Y donde se encuentre Sánala Te lo pedimos A través del corazón inmaculado De la Santísima Y de la Purísima Virgen María Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como irá en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos También Oramos también Por los hermanos Que han dejado Sus intenciones Que el Señor Los bendiga Escuche sus oraciones Y conceda Los deseos Más íntimos De su ser Y oramos también Por los hermanos Que han dejado Sus donaciones Para que el Señor Bendiga sus economías Y las de sus familias Los bendiga De una manera Sobrenatural Les devuelva Al ciento por uno Que nunca les falte nada Absolutamente nada Al contrario Que tengan En sobreabundancia Y que les sirva Para ayudar A toda clase De buena obra Amén Bendito 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 Dios Los ángeles Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Yo creo Jesús mío Que estás En el altar Oculto Oculto En la hostia Te vengo A adorar Oculto En la hostia Te vengo A adorar Bendito 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 Sea Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Sea por siempre Bendito Alabado Y adorado Sea por siempre Bendito Alabado Y adorado Sea por siempre Bendito Alabado Y adorado Mi Jesús Sacramentado Mi dulce amor Y mi consuelo Mi Jesús Sacramentado Mi dulce amor Y mi consuelo Quien te amara Tanto que De amor muriera Quien te amara Tanto que De amor muriera Mi Jesús Sacramentado Mi dulce amor Mi dulce amor Y mi consuelo Mi Jesús Sacramentado Mi dulce amor Y mi consuelo Quien te amara Tanto que De amor muriera Quien te amara Tanto que De amor muriera Nos diste Señor El pan del cielo Que contiene en sí Todo deleite Oremos Oh Dios Que en este Sacramento Amirable Nos dejaste Memorial De tu pasión Te pedimos Nos concejabas De tal modo Los sagrados Misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos Constantemente Nosotros El fruto De tu redención Tú que bestís Reinas Por los siglos De los siglos Amén Recibimos la bendición Con Jesús Sacramentado Y la bendición De Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea el nombre De Jesús Bendito sea el nombre De Jesús Bendito sea su Sacratísimo corazón Bendito sea su Sacratísimo corazón Bendita sea su Preciosísima sangre Bendita sea su Preciosísima sangre Bendito sea Jesús En el santísimo Sacramento del altar Bendito sea Jesús En el santísimo Sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Excesa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Danos, Señor, Sacerdotes Santos. Danos, Señor, Sacerdotes Santos. Danos Señor religiosas y religiosos santos, danos Señor familias santas, y danos Señor laicos comprometidos que lleven tu palabra por el mundo entero, sagrado corazón de Jesús, inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía, detente enemigo, porque el sagrado corazón de Jesús está conmigo, de el COVID-19, líbranos Señor, de el COVID-19, líbranos Señor, ave María purísima, sin pecado concedida María Santísima. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti. Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor, Ave María Purísima. Sin pecado concedida María Santísima. Hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este Santo Rosario que ha sido ofrecido por todos y cada uno de ustedes para que el Señor cumpla los deseos más íntimos de sus corazones. Elevamos una plegaria, una oración espontánea al cielo, pidiéndole al Señor que sanara a todos los enfermos. Mis hermanos, como siempre mientras estábamos orando, el Señor ponía un texto bíblico en mi corazón. Yo siempre le pido al Señor, ilumíname con un texto bíblico para yo compartirle a tus hijos, Señor, animarlos en estos momentos de crisis mundial, de coronavirus, Señor. Y vea que interesante que el Señor me ilumina un texto de Santiago en el capítulo 5, versículo 12 en adelante. Dice el apóstol Santiago, ¿está enfermo alguno entre ustedes? Perdón, dice el apóstol Santiago, ¿sufre alguno entre ustedes? Dice, oren. ¿Está alegre alguno entre ustedes? Cante salmos, haga alabanza. Y está enfermo alguno entre ustedes? Que llame a los presbíteros, a los ancianos, para que lo uncan con aceite y oren por él, porque la oración con fe sanará al enfermo. Y entonces, yo a veces me pregunto en mi oración personal, iluminado con este texto, ¿por qué la Biblia dice, está alguno triste? Hoy en día, vea que interesante, en este mundo contemporáneo, hay muchas personas que se dejan llevar por las emociones, por los sentimientos, hay gente que se ha dejado llenar de depresión, tristeza, miedo, angustia, soledad, desesperanza, en estos tiempos de pandemia, y la Biblia se pregunta, ¿sufre alguno entre ustedes? ¿Está triste alguno entre ustedes? ¿Está depresivo alguno en medio de ustedes? Y da un consejo contundente, ipso facto, dice, oren. ¿Cuál es la solución? La oración. Es bonito, está triste, le da miedo esta pandemia, este tiempo de coronavirus, este tiempo en el que el COVID-19 está atacando al mundo, y usted está angustiado y no sabe qué hacer. Ore. No hay nada más que hacer, sino orar. ¿Y qué es orar? Un diálogo de amor con el amado. Es hablar con Dios, diría Santa Teresita del Niño Jesús, es elevar una mirada al cielo, tanto desde dentro del gozo como dentro de la tristeza, tanto dentro de la prueba, mis hermanos. Hay que elevar nuestra mirada al cielo y rogarle a nuestro Señor. ¿Está triste alguno? Ore. Pero vea qué interesante. Ahora dice, ¿y está alguno alegre? Entonces, ¿cuál es el consejo que da? Cante salmos, haga alabanzas. Y San Agustín decía que el que canta, ora dos veces. Y entonces digo yo, si usted está triste, la Biblia lo manda a orar. Y si está alegre, le manda a doblar su oración. Pero hay personas que cuando están tristes, en lugar de orar y ir a buscar al Señor, se van a llorar. Se van para el psicólogo, que es muy bonito y muy bueno, ir al psicólogo. Pero el psicólogo puede llegar hasta donde puede llegar el hombre. No puede llegar más allá. El único que es infinito es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y entonces hay gente que está triste, se encierra. Hay gente que está triste, se medica, se automedica. Hay gente que está triste y se va lejos. Y la Biblia dice, ore. Ahora hay gente que está alegre, extremadamente alegre. En lugar de orar dos veces, en lugar de alabar, entonces se van al mundo. Se van a celebrar, se van a las fiestas, a los bacanales, a los bailes, a las rumbas. Se van, mis hermanos, a entregar esa alegría donde no la tienen que entregar. Dice la Biblia, usted está alegre, ore dos veces. Entonces esto es interesante porque nos toca meter esta idea en esta realidad que nosotros estamos viviendo. O mejor, iluminar esta realidad con la palabra del Señor. Si usted está triste por el coronavirus, si usted está triste por el COVID-19, si usted está triste por esta pandemia, usted tiene que orar. Pero cuando esta pandemia se acabe y usted se alegre y se llene de gozo, no tiene que irse al mundo a celebrar. Tiene que orar, cantarle al Señor, alabar al Señor, bendecir al Señor, glorificar al Señor, que todo lo que respire, como dice el Salmo 150, alabe al Señor. Y vea que interesante el tercer consejo. Pero está alguno enfermo en medio de ustedes, dice el apóstol Santiago, está enfermo alguno en medio de ustedes. Dice llame a otro, llame a los sacerdotes, a los presbíteros, a los ancianos, para que oren con él, le uncan con aceite y la oración de la fe sanará al enfermo y si habrá cometido pecados, le serán perdonados. Este es el texto bíblico para el sacramento de la unción de los enfermos. Cuando un sacerdote debidamente ordenado va a administrar el sacramento como lo manda la Santa Madre Iglesia Católica, se llama el sacramento de la unción de los enfermos. Pero no significa que los hermanos laicos, los que no son presbíteros, no puedan orar sobre los enfermos. ¿Y por qué la Biblia manda que cuando uno está enfermo tiene que llamar a otro? Porque hay enfermedades tan duras, tan dolorosas, que no lo dejan rezar a uno. Hay enfermedades tan duras, tan dolorosas, que no lo dejan a lavar a uno. Hay enfermedades tan duras, tan dolorosas, que lo consumen, le consumen las fuerzas y le opacan, le cierran el espíritu, el alma, la oración. Y ustedes dirán, padre, ¿y por qué lo sabe? Porque a mí me dio cáncer en el estómago. Duro, mis hermanos, cuando uno tiene cáncer, ese dolor tan duro, mis hermanos, que a mí me sanó el Señor en Lourdes en el año 2017, en mayo del 2017, en el santuario de Lourdes, por eso amo tanto la Virgen de la Salud de Lourdes, me sanó el Señor. Pero yo conozco personas que el cáncer los consumió, como mi papá. Mi papá fue consumido por el cáncer y mi papá decía que ese dolor que produce el cáncer era algo terrible. Mi abuela fue devorada por el cáncer. Un tío mío fue devorado por el cáncer. Mis hermanos, ¿y cómo los vimos sufrir? ¿Cómo los vimos sufrir por esas enfermedades tan duras, tan terribles? Y cuando el dolor de la enfermedad llega, uno no puede orar. Tiene que buscar a otro que lo acompañe en oración. Tiene que buscar a otro, mis hermanos, que ruegue e interceda por uno. Yo me pongo a pensar en los hermanitos que están contagiados de coronavirus, del COVID-19. Qué duro, mis hermanos. Este virus que ataca los pulmones, mis hermanos, la vía respiratoria. Este virus que produce unas enfermedades terribles, mis hermanos, y no solamente ataca la vía respiratoria, sino que ahorita se ha confirmado que ataca el cerebro, los intestinos, los riñones. Otros órganos, hermanos, se ven también dañados por este virus. Y la gente que está contagiada por este virus muere de una manera terrible, ahogados, mis hermanos. Y nosotros que podemos respirar el aire, que es gratis. Entonces, ay, mis hermanos, que es tan lindo respirar. Ellos, hermanos, sufren porque no lo pueden hacer. No pueden respirar. Tienen que conectar a un aparato para que les dé respiración artificial y para poderlos salvar. Y hay muchos que mueren ahogados, mis hermanos. Y esa gentecita, esos pobres hermanitos que están ahí, no pueden rezar, mis hermanos. En ese momento no se puede rezar. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Sostenerlos con oración. Tal vez no podemos ir en este momento, mis hermanos, hasta donde ellos están, por varias razones, mis hermanos. Algunos están lejos en otros países. Otros están aislados. No los dejan ver porque los aíslan. Por causa de este virus que se contagia muy rápido de persona a persona, los aíslan. Sin embargo, tenemos que sostenerlos en oración. Orar a la distancia por ellos. Y pedirle al Señor que los sane. Y que aquellos que van a partir a la presencia de Dios, que se van a ir de este mundo al más allá, pedirle al Señor por los agonizantes, que tenga piedad y que tenga misericordia, el Señor de todos y cada uno de ellos. Sostengamos a los enfermitos en la oración, mis hermanos, porque somos iglesia. Nosotros los católicos no solamente hacemos oración por los enfermos, oración por sanación, sino que tenemos una pastoral de la salud. Y en esta pastoral de la salud, también acompañamos a nuestros enfermos hasta las últimas consecuencias. Así que sostengamos a nuestros enfermos en oración. Si está enfermo, llame a otro, llame al presbítero, llame al encargado de la iglesia, para que ore sobre él. Lo unja con aceite, porque la oración de fe sanará al enfermo. Hagamos todo esto que les he dicho, hagámoslo, a través del corazón inmaculado, de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Que es Madre de Dios y que es Madre nuestra, que ruega e intercede por nosotros y con nosotros. Que une su oración a la nuestra y se la entregue a su Hijo Jesucristo para que nuestra oración sea escuchada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos, antes de irme, como siempre les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Ayúdenme a evangelizar este mundo que tanto lo necesita. Y recuerden, por favor, la campaña de Un Dólar para la Evangelización. Necesito que, por favor, me donen un dólar una vez en su vida porque queremos fundar un canal católico de evangelización transmitido a través de la plataforma de YouTube. Pero sabemos que este canal va a llegar a muchas personas que van a recibir sanación, van a recibir liberación, van a recibir evangelización, se van a convertir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través del corazón de la Virgen María. Así que, por favor, no se quede por fuera de este proyecto. Recuerden la campaña, Un Dólar para la Evangelización. ¿Cómo lo puedo hacer llegar? En la descripción de todos mis videos están las cuentas bancarias y las maneras digitales de cómo hacer llegar esta donación de Un Dólar. Recuerden, si ustedes quieren que yo ofrezca la Santa Eucaristía, me escriben al correo fraybernardomoncada arroba gmail punto com y me deja sus intenciones. Dios me les bendiga, la Virgen me les guarde, que tengan un feliz lunes. Recuerden, yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, yo soy su servidor. Gracias.